El departamento de Boyacá es uno de los departamentos más verdes de Colombia por su naturaleza, pero también dentro de sus montañas existe una de las piedras más exóticas y quizás más valiosas del mundo, la esmeralda. Iniciamos nuestro recorrido por tierra boyacense observando la majestuosidad de sus paisajes, los cuales son un atractivo para cualquier turista nacional o extranjero que los visite. Luego, aunque el camino estaba un poco difícil, seguimos nuestro recorrido para lograr encontrar esta piedra preciosa, que es una de las maravillas que tiene Boyacá aparte de su gente. Dentro del proceso de búsqueda que tiene todo un equipo de trabajo para encontrar esmeraldas, se deben tener en cuenta los antecedentes de la zona, es decir, si han existido lugares donde se ha explotado. Tiene conocimiento del paquete de rocas en las cuales es muy posible encontrar esmeraldas por la tradición que se trae y por la proximidad y la continuidad geológica y geográfica que hay con unas minas conocidas desde hace mucho tiempo. Nuestro país, aunque ya no es el principal exportador de esmeraldas, sí es considerado el que produce las de mayor calidad y belleza en el mundo. Colombia tiene las únicas esmeraldas del mundo que se encuentran en un ambiente geológico de rocas sedimentarias. De resto, en todas partes del mundo, las esmeraldas que se encuentran son de un origen completamente diferente porque están asociados a magmatismos y a fenómenos de profundidad. En este socavón de 1.50 de alto por 1 de ancho, miles de mineros diariamente buscan el sustento para sus familias. Aunque en ocasiones los mineros no tengan éxito en su búsqueda, ellos seguirán insistiendo con fe, tratando de encontrar esa piedra verde que llene de fortuna su vida y la de sus familias. Pues ahí tienes tú, esmeraldas, muy lindo, además que es un paraje maravilloso. De lo que hablaban los actores y actrices de la serie, donde ellos estuvieron grabando en el Valle de Tensa y en Aledaños. ¿El recorrido más o menos cuánto dura? Pues pregúntale a Fran Savera, que nuestro periodista que con mucho gusto le informa. Eso depende también de la curiosidad de cada quien, ¿no? Si uno quiere empezar a explorar, dárselas de geólogo. Es un día, es un día prácticamente y tú regresas en las horas de la noche, pero además la represa de Chibor es absolutamente antivina, es una de las represas de mayor almacenamiento de agua en nuestro país. Es un lindo pretexto para que vayas acompañadito. Que plantan delicioso. Ir bien abrigadito en familia. ¡Gracias! ¡Gracias!